Este es el pueblo que establece mis propios leyes. Como tiene policía, agro, la mayoría de su gente se mantiene en su sude. El pueblo que funciona poco a poco, él va a quemar a la mancha del sol. Leves a la van a quemar a la mar, leves a la mancha del sol. El pueblo es el pueblo, el pueblo es el pueblo. El pueblo es el pueblo. El pueblo es el pueblo. De hecho, Voy a pasar más despacio 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 Voy a pasar más despacio